Bueno ya estamos de nuevo en la carretera Pero esta vez Con mi antigua compañera de fatigas Y es que no solo vive el ser humano de gasolina Sino también hay que cuidarse Y en mi última salida en moto La de La de entreno de la Rider La del tramo del Red Se me hizo patente una enorme falta de forma física En las piernas Por la fatiga que me entró Después de los 500 kilómetros Y nada mejor que para fortalecer piernas y glúteos Que la bici Y aquí estamos Entrenando un poquillo Fortaleciéndonos Para afrontar con mejores garantías la Rider Y sobre todo disfrutarla Pues eso chicos Si queréis afrontar en buenas garantías Una tirada en larga en moto No hay nada mejor que mantenerse en forma Tener un buen estado físico Para evitar que la fatiga Os entre muy pronto Pensad que no solo la fatiga puede venir Por la mucha actividad Sino simplemente por tener las piernas En una misma posición durante muchas horas También puede llegaros la fatiga Si estas piernas tienen una buena condición muscular Esta fatiga va a llegar más tarde Así que ya lo sabéis Ponerlos en forma Ponerlas en las pilas Y a entrenar Pues ya llevamos una horita de entreno Como que no quiero la cosa Y entre llegar a casa y todo Me va a salir una hora y media Así que es suficiente para hoy Y para casa nos vamos ¡Gracias!